Barcelona aseguró su campeonato número 26 de la Liga de España al derrotar 1-0 a Levante en el Estadio Camp Nou con gol de Lionel Messi, en duelo por la fecha 35 del torneo 2018-2019. Los catalanes lograron su segundo campeonato consecutivo y octavo en las últimas 11 temporadas, a falta de tres jornadas en la Liga, y ahora puede enfocarse en las semifinales de la Champions League, que disputará ante Liverpool. Messi ingresó de cambio en la segunda parte y anotó el gol del campeonato al minuto 62. Su técnico Ernesto Valverde había decidido darle descanso de cara a la semifinal de la Champions del martes, pero ante el empate al descanso recurrió a su 10. El astro argentino anotó la primera oportunidad que tuvo con un izquierdazo dentro del área, que alcanzó a desviar el guardameta. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.